Hola, bienvenido a todos los tips del mes de PROMINE y en esta oportunidad veremos cómo modelar labores mineras subterráneas usando polilíneas, un método muy útil y fácil para la ejecución de tareas de planificación y topografía. Ahora bien, como dijimos anteriormente, en esta oportunidad veremos cómo modelar labores subterráneas a través de levantamientos topográficos representados por polilíneas. Como podemos observar, en esta labor tenemos dos polilíneas que representan la pared a nivel del techo y el contorno de la pared a nivel del piso, es decir, tenemos el contorno de la polilínea para el techo y el piso de ese túnel. ¿Cómo debemos hacer para modelar esta polilínea o esta labor minera representada por polilíneas? Sencillo, nos vamos a la categoría de modelización, construir labor o obra 3D, nos va a salir esta caja de diálogo, seteamos la fecha a la cual fue construida esta labor minera, seleccionamos la capa donde vamos a almacenar el modelado 3D que va a efectuar el software y damos clic en la opción que dice polilínea. Una vez que damos clic en la opción polilínea, seleccionamos las polilíneas en cuestión, damos enter, seleccionamos el número de puntos que va a haber en cada sección, en esta oportunidad nuestra labor está representada digamos por una geometría bastante rectangular, es por ello entonces de que vamos a seleccionar cuatro puntos para cada sección, damos ok y establecemos el segmento o la longitud del segmento que vamos a modelar. Y pueden observar como inmediatamente el software comienza a efectuar la triangulación y comienza a modelar toda la labor en base a las polilíneas que tenemos en nuestro espacio de trabajo. Damos un tiempo para que él pueda efectuar toda la triangulación y listo, ya podemos observar que hemos podido modelar toda esta labor haciendo uso de las polilíneas. Ahora bien, ya para culminar es necesario mencionar que en esta parte final se necesita efectuar la conexión de esta malla que representa este túnel con la malla que representa el túnel o esta intersección. Ahora bien, eso lo podemos hacer ya para culminar toda la labor, creamos una polilínea que envuelva las caras que queremos que estén involucradas en el modelamiento, vamos a decir que son estas, las caras, cerramos la polilínea y a través del comando de unión o unir segmentos, damos clic, seleccionamos la polilínea y automáticamente el software efectúa o ejecuta la conexión de esta malla con esta malla que representa la intersección de estas labores. Damos ok y podemos observar que aquí tenemos ya efectuada la conexión. Esto ha sido todo para los tips del mes de Promine, para mayor información sobre cómo usar las herramientas de Promine puede contactarnos a través de nuestros canales de comunicación, info arroba promine.com, visitarnos en nuestra página web www.promine.com o seguirnos en nuestras redes sociales y canal de youtube. Mi nombre es Carlos Morales, hasta otra oportunidad.